Anoche me dormí Entre tus brazos Y no hubiera querido despertar Qué dulce sensación En mi sueño de amor Qué feliz me sentí Junto a tu corazón En la penumbra de Mi vida gris Brotó una flor azul Que es para ti Qué importa si después Viene la realidad Las horas que viví Por nada hay de cambiar Y aunque yo sé que soy Tan solamente El juguete de amor Que te divierte Me das tu juventud Y esas noches de amor La febre y la ansiedad De tu loca pasión Y aunque después Te vayas Me quedará el recuerdo Y amándote estaré Para siempre Para siempre Mi amor Mi amor screen Gracias.